Imagina la vida como un juego de hacer malabares en el que dispones de 12 pelotas para lograr la felicidad. Es normal que siempre se caiga una o más pelotas. Lo importante es contar con la actitud y perseverancia para volver a levantarlas para mantener un equilibrio en la vida y, como consecuencia, obtener felicidad con la filosofía de estar siempre en un continuo movimiento. Las 12 pelotas de la felicidad 1. Amarse y respetarse La vida te trata tal y como tú te tratas a ti mismo. 2. Dedícate tiempo y cuida tu aspecto personal Ordena el espacio en donde habitas y trabajas Conoce un poco del Feng Shui Te ayudará a inspirarte y equilibrar tus emociones Viste adecuadamente para cada ocasión y muestra importancia a cada actividad Mírate en el espejo y quiérete Trabaja en ti mismo y maximiza tu potencial, ya que somos diamantes en bruto. 2. Relaciones interpersonales Cuida a la familia y a las amistades Comparte actitudes y actividades positivas Procura acompañarlos en los buenos y en los malos momentos Visita museos y parques Ve al cine y al teatro Asiste a conciertos Todo esto te mantendrá activo y con una mentalidad abierta El convivir en un ambiente con seres queridos fomenta la seguridad personal, la confianza y el sentido de pertenencia Asimismo te motiva a llevar una vida productiva y saludable 3. Sonreír Cuando sonreímos a otras personas, causamos sentimientos positivos Ayuda al sistema inmune Te da energía Atrae amistades Te vuelves más productivo y creativo Extiende tu vida 4. Celebrar Vive con pasión e involúcrate en celebrar eventos especiales de amistades y personales Fortalece amistades Aumenta la autoestima Te vitaliza y motiva 5. Tener un sentido de vida La pirámide de Maslow nos enseña 5 niveles de necesidades y deseos que tenemos que satisfacer Fisiológicas Seguridad Pertenencia Reconocimiento Y autorrealización Establece la parte más alta de la pirámide como una meta de vida Trabaja en algo que te apasiona Fíjate objetivos y participa en servicios sociales Con base en estos hábitos, obtendrás un sentido de vida Te sentirás productivo Desarrollarás habilidades Y sentirás orgullo personal Mantén una lista de objetivos Y no borres ninguno hasta cumplirlo 6. Armonía con la naturaleza La naturaleza es el sustento de la humanidad Es nuestra madre Todas las respuestas las encontramos en ella Convivir, respetar y cuidarla Es nuestro deber para nuestra paz y bienestar 7. Alimentación Evita en lo posible harinas, cereales, azúcares, grasas saturadas y comidas procesadas Procura comer verdura, proteína y grasas insaturadas Mide tus raciones en ciertas frutas y lácteos Un estilo de vida que te llena de energía no te limita a cantidades Y evita enfermedades como sobrepeso Y evita enfermedades como sobrepeso, Alzheimer, diabetes y déficit de atención entre otras 8. Ejercicio Se recomienda realizar ejercicios cardiovasculares como mínimo 40 minutos al día El ejercicio genera endorfinas, causantes de la felicidad Controla los niveles de colesterol Incrementa el flujo sanguíneo hacia el cerebro Mejora la digestión Incrementa tu capacidad de creatividad Te mantiene activo y positivo Reduce el nivel de estrés Fortalece el sistema inmune 9. Lectura Se recomienda como mínimo 40 minutos al día Leer alimenta nuestro cerebro y lo llena de imaginación Retarda la aparición de los síntomas de demencia Estimula la información, el conocimiento, la percepción, la concentración y la empatía 10. Dormir En adultos se recomienda dormir de 7 a 8 horas diarias Beneficios Mejora tu aprendizaje y memoria Libera estrés Mejora el humor Previene el envejecimiento Fortalece el sistema inmune Incrementa tu desempeño 11. Autoevaluación Para obtener respuestas de tu presente, reflexiona y sé consciente de tus hábitos Si te hacen feliz, continúa De lo contrario, cámbialo según tus objetivos Debes valorar y estar agradecido con la vida por lo que tienes Y ser consciente de los problemas extremos como la pobreza y la salud 12. Aceptación Enfermedades y pérdidas Ten fortaleza y dominio sobre ti mismo, especialmente ante las desgracias y dificultades Fluye siempre con la vida La vida nos da grandes regalos Lamentablemente nada es para siempre El resto, vuela más alto El resto, vuela más alto El resto, vuela más alto